Bueno, Avellaneda bien viva, bien viva y con un montón de problemas por la falta de controles. Esta es una cuadra donde la gente suele estacionar arriba de la vereda, pero no es lo más grave, sino que en este lugar donde estamos viendo ahora, los camiones de gran porte que poseen suelen estar estacionados en la vereda, como también en este garaje. Donde se guardan camiones suelen dejar los camiones afuera, en la calle, mal estacionados, causando dificultades para los que tienen que cruzar, dificultando la visión. Y ocurren estas cosas por esa falta de controles. ¿Dónde? Los vecinos de Herli tienen que andar deambulando y dando vueltas para ver dónde pueden tomar los colectivos de las líneas que pasan por acá, que son 3, 295, el 74 y el 100, por los arreglos de bacheo y ahora se suma esto. Los camiones que transportan containers no suelen respetar la altura. Y tenemos acá las consecuencias que son que hayan en el paso arrancado todos los estables. Y por ende tenemos otra calle cortada donde los vecinos tienen que empezar a dar vueltas para ver por dónde pasan las líneas de colectivos, además de que se han quedado sin cable, lo cual uno paga un servicio que lo tiene sin poder utilizar. Bueno, acá vemos un colectivero que se mandó, y esto genera más problemas. Es decir, en Avellaneda uno paga una tasa alta, una patente automotor alto, pero cuando quiere circular por las calles, como debería ser, se encuentra con todas estas cosas que hacen la vida del vecino más difícil. El director de tránsito, después que nos hemos ocupado en otro momento, sigue brillando por su ausencia. A ver, Ramón Leiva, si te pones las pilas algún día, te dejas de estar online chateando con tus amiguitas. Porque todo bien, cada uno con su vida que haga lo que quiera, pero te estás cobrando un sueldo. Como concejal fuiste es una lástima, pero bueno, ahí eras electo, acá no te eligió nadie. Acá te pusieron de director por un acuerdo político. Como vecino, como contribuyente, quiero que trabajes. Vos, Chornobro, Ferrares y todos los responsables de esto, que es cada día una vergüenza. Porque esto no mejora nada. De hecho, donde han reparado y han roto la calle, en tres meses está todo roto de nuevo. Otra de las cosas que estaría bueno saber, qué materiales usan y quién controla eso.